Y para ti, mi piscis, navegando en tu mar de locura De verdad que te recomiendo que si te hagas luego Cuando estés así como de malongas Y que no quieres que nadie te hable Porque luego nos pasa, es normal, mi piscis Que a veces nos levantamos y decimos Tuácala de perro panzón Este día está del nabo o del nabisco Entonces dice que te hagas unos bañitos Que te florez, que te dé el aire Que te eches ahí un chalpusón o algo así Porque andamos complicados en la chamba Las cosas este día o estos días No estarán como tú quieres Así es que comprometete contigo a cambiar A renovarte y a reinventarte mi quedo piso Piscis, piso, ¿qué pasó con el piso? No, piscis Así es que echarle ganas, mi piscis A usarse unos buenos bañitos Y estar muy contento en esta semana Piscis Canal Puebla punto com